Volaban los camarones por bulerías Antes de que tus canciones fueran tan mías Usted perdone tan tuyas, tan de fulano Fatiguitas y casullas, viva mi hermano Viva tu hermana la rubia musa alfarera Que canta bajo la lluvia supertenera Que canta bajo la lluvia supertenera Susa esta... Ya, paranda ¡Gracias! ¡Gracias!